Música No la supe comprender, no la quise escuchar Ella quiso hasta gritar que me quería, que me adoraba Ahora todo se acabó, por mi culpa ya se fue Yo no se si volverá, hasta cuando, hasta cuando Música No la supe comprender, no la quise escuchar Ella quiso hasta gritar que me quería, que me adoraba Ahora todo se acabó, por mi culpa ya se fue Yo no se si volverá, hasta cuando, hasta cuando Música Música Solo hoy me encuentro, solo sin su amor, solo y con mi llanto Hasta cuando, hasta cuando Solo hoy me encuentro, solo sin su amor, solo y con mi llanto Hasta cuando, hasta cuando Solo hoy me encuentro, solo sin su amor, solo y con mi llanto, hasta cuando Hasta cuando, hasta cuando Solo hoy me encuentro, solo sin su amor, solo y con mi llanto, hasta cuando Hasta cuando Solo hoy me encuentro, solo sin su amor, solo ya se fue Solo yo con mi llanto, solo, solo se fue Solo solo... Gracias por ver el video